Bien amigos, estamos jugando acá en Farnet con Coqui, supuesta cuarentena, bueno no podés salir al país, pero juguemos un poco. Si te dices, te vas de cuarentena, tenés que guardarte en algún lugar que elegirías, si una plaza paradisíaca, un hotel super de lujo, una habitación vista al mar. Bueno, estamos jugando por estos premios que tenemos fabulosos, que ponemos en consideración de nuestro público en el WhatsApp 351-859-0858, para todos los que están ahí guardados en casa, tomando conciencia y demás, 351-859-0858, ya hay mensaje, a ver qué dice. Hola chicos, buenas tardes, supuestamente si es cuarentena no podías salir, así que me botaría una cabañita, no sé, acá no me viene aquí en Chile, en La Leña, en Mendoza, en Ushuaia, bien abastecida con comida para preparar, no sé, un buen refrigerador, con no sé, una media reja, así tengo carne surtida, tengo asado, tengo carne para servir, milanes. Ah, de todos, de todos, pero son tres cosas juguemos y que eso se pueda multiplicar, cada una de las cosas que elijan se pueda multiplicar. Yo iría a una isla paradisíaca que tenga una palmerita, arena muy blanca, dice acá, y también agua cristalina, propone Mateo, que manda su WhatsApp y deja acá sus tres últimos para anotarse los premios. Chicos, yo me iría a colaborar con la gente necesitada si voy de cuarentena, obviamente con todo lo previsto, con barbijo y demás. ¿Y de qué? Ay, qué solidarios que son. 351-859-0858 para que participen con nosotros, que estemos ahí del otro lado, interactuando en internet con Coqui. Sí, tenemos algunas noticias. Mira, Alberto encabeza la reunión del Gabinete Económico y Social, participan la mayoría de los ministros, se tomarán resoluciones sobre el transporte de área metropolitana y otras de alcance económico, todo pasado por el coronavirus. La propuesta de las clases digitales en estas dos semanas, porque era uno de los lemas que no son vacaciones, sino que los chicos tienen que estudiar desde sus casas. Vos que tenés hijos, Mavi, ¿qué le dijiste? De hecho, vamos a tener tareas y actividades, por ejemplo, que nos van a enviar desde el colegio para realizar en casa a lo largo de estos 15 días. O sea, desde mañana y hasta el 31 de marzo van a tener tiempo los chicos de realizar estas actividades. Lo ideal sería que no signifique para los padres también otro trastorno encontrar cómo los chicos puedan tener esta virtualidad con el colegio y seguir con su educación. Porque tenés una compu, suponele que tenés una sola compu en tu casa y tenés tres niños. Bueno, no estoy hablando de nadie, sino de mí, pero a mí se me hace un baile y tremebundo se me hace con una sola compu. Por ejemplo, los padres que tienen que trabajar por X razón, con quien los dejan, tienen que contratar a una niñera. Y si, por ejemplo, dicen, bueno, los abuelos, pero los abuelos también son un grupo de riesgo. Es como que también hay que cuidar a los abuelos, por más edad que tengan, porque ya 60, más de 60, 65, ya es un grupo de riesgo. En el grupo del cole de primer grado, me han pasado la data acerca de algunas aplicaciones que sirven para que los chicos no pierdan tiempo de educación. Estas surgieron en... esto surgió en España. Ah, en España. Sí. Hay varias, varias aplicaciones que han surgido. La aplicación Homeschooling está ofreciendo 30 días de acceso gratis a todo el catálogo de juegos de matemáticas, lengua, inglés, ciencia y... se llama Academons Primaria. Mirá. Después hay una que se llama Tatum, del grupo editorial Edel Vibes. Ofrece también acceso gratuito hasta el mes de julio a la plataforma para el fomento de la lectura. Vos podés encontrar de todo. Hay muchas, ¿eh? Acá me pasaron alrededor de 7 u 8. Smart Chic. Se están nutriendo los padres como para tener alternativas. Claro. Y además, tengo una lista... Además, como tengo la lista de las 100 series y películas de Netflix, tengo una lista de 100 juegos y actividades para realizar en casa con los chicos. Muy bien. Todas 100, chicos. Sí, todas 100. Muy bien, amigos. Acá estamos con algunas noticias. La suspensión de las clases es uno de los temas primordiales hasta el 31 de marzo en todo el país. Lo dijo ayer en la conferencia el presidente Alberto Fernández. La licencia laboral a personas de mayores de 60 años también. El cierre de las fronteras terrestres del país durante 15 días. Las medidas anunciadas para frenar el contagio. Y unos 37 millones de niños estarán sin clases en los Estados Unidos también por todo el tema de la repercusión del coronavirus. Más de 11.000 argentinos en el mundo esperan volver al país. Sigue el operativo del registro online en todas las embajadas y consulados del mundo para organizar la repatriación. Bueno, de eso estamos hablando. Obviamente tratando de divertirnos. Acompañándolos en PLX Pulso 95.1, redes sociales activas. Ponen presente en las historias y demás. Lo comparten. Ponen la buena nueva, por supuesto, que estamos acá hasta las 4 de la tarde con Mabila Cobaga. ¡Qué señora! La ciudad late. Los sonidos de la realidad se sienten. Los sonidos de la realidad se sienten. Los sonidos de la realidad se sienten.